Tiene la palabra la diputada Ayelén Espósito. Gracias, Presidente. Primero voy a pedirles a todos los diputados y diputados que están allí en el recinto que utilicen como corresponde el tapabocas o el barbijo, porque mientras ellos hablan pueden ser personas que tienen el COVID y pueden ser asintomáticos y están desparramando el virus ahí en el Congreso. Entonces para cuidar la salud de todos los presentes y principalmente de los trabajadores y trabajadoras del Congreso les voy a pedir ese favor. Yo hoy si todo iba como debía ser, tenía pensado hacer homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Lamentablemente estamos ya hace varias horas debatiendo en algo que no sabemos bien para dónde va. Y mientras en mi provincia está colapsando el sistema de salud, tanto público como privada, y los profesionales están con una angustia tremenda porque hace unos días tuvimos que definir a quién entregarle una cama para seguir sobreviviendo. Algunos en este recinto proponen que estemos todos amontonados y que vayamos todos a sesionar en el recinto. Y realmente esto es una irresponsabilidad, una irresponsabilidad porque ha quedado demostrado que de la manera que veníamos trabajando se han votado leyes de gran importancia para nuestra Argentina. Y también hoy en Río Negro el sector del turismo está esperando que nosotros hoy votemos y demos la sanción a la ley que está propuesta para mejorar el turismo. Es una gran parte de nuestros argentinos y argentinas que están sufriendo esta crisis. Pero además nos estamos por perder la posibilidad de votar una ley también de pesca ilegal que se lleva millones y millones de dólares para otro lado. Pero ¿saben quiénes son los que están interrumpiendo esto? Todos son ellos los que están hoy sentados ahí en el recinto. Nosotros estamos cumpliendo con lo que tenemos que cumplir. Nosotros estamos trabajando y trabajamos todos los días de manera remota y las comisiones y las sesiones funcionaron. Son ustedes los que interrumpen el no funcionamiento de la Cámara de Diputados. Son ustedes los que vivían en el mundo del revés cuando gobernaban por DNU. Recordemos lo que fueron años anteriores en el gobierno de Mauricio Macri que no había sesiones y no había pandemia tampoco. Pero eran ustedes los que gobernaban y eran obsecuentes a esos DNU. Entonces yo les voy a pedir por favor a todos los diputados que hoy están presentes ahí que seamos solidarios, que seamos solidarios con nuestro pueblo. Que la gente está esperando que votemos leyes para mejorar las condiciones de todos y todas las argentinas. Les voy a pedir por favor que sean responsables, que sean una oposición responsables y que no entren en el juego de quién tiene la culpa de qué. El pueblo nos votó para votar leyes y hay que buscar la mejor manera de poder hacerlo. Y si les molesta que gobierne el peronismo, que aprendan a perder. Hoy el peronismo volvió y volvió para darle dignidad al pueblo argentino. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.